Buenas señoras y señores, ya empieza a funcionar la maquinaria PP-Vox en Murcia. El gobierno de coalición entre PP y Vox en Murcia recortará en 209.968 euros las subvenciones a los sindicatos a la patronal CROIN y a los sindicatos UGT y comisiones obreras en virtud del acuerdo de presupuesto que han alcanzado ambos grupos parlamentarios. El programa de mayor calado relacionado con actuaciones complementarias en materia de trabajo y empleo mantendrá la misma cuantía 576.650 euros por la negativa del PP a rebajarlo pero se reducirá el programa para los estudios de planificación. Pasarán de 180.000 a 99.461 euros y el programa para la prevención de riesgos de 289.273 a 159.844 euros. A través de las redes sociales, Vox ha señalado que sus primeros presupuestos en el gobierno de Murcia suben las inversiones en lo importante y combaten el derroche del dinero público. Las personas en el centro de todas nuestras políticas ha escrito La región de Murcia destinará más de 6.526 millones de euros para blindar el estado de bienestar ha añadido 6,7 millones diarios para mejorar la atención sanitaria 5,5 millones diarios para consolidar una educación basada en la libertad y la excelencia y 2,2 millones al día para proteger a la familia Ha añadido, antes de reiterar que en los presupuestos se incluye una partida para la defensa de España para evidenciar la oposición al golpe de Pedro Sánchez desde los gobiernos leales a la nación Asimismo, Murcia apuesta por la bajada de impuestos y la reducción de gastos superfluos y velará por todas las víctimas de violencia en el ámbito del hogar sin distinción de sexo ni parantesco con un programa pionero que estará dotado con 100.000 euros Bueno, hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado Escribe un comentario si quieres, siempre de respeto dar un buen like y suscribiros Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal Y bueno, hasta la próxima noticia Amigos Amigos